Música Pues señores, vamos con la cuarta parte Ritual de entrada de los tres mundos, secuelas Lo que ha pasado después de liberar a las tres torres Tenemos que venir a hablar con Zumi A ver qué nos cuenta Informarnos de cómo va el tema ¡Lo logramos! Se encargaron de las tres torres con éxito Qué máscara más fea La evacuación está yendo mucho más rápido Gracias a la mejora de las condiciones ambientales Perfecto Parece que sucedió algo que no había previsto Vengan conmigo Vamos a hablar con Zumi Vamos por aquí Que me da pereza teleportarme Vamos para acá Vamos por aquí Y está más arriba Genial ¿Para arriba? No, no, para arriba no Bueno, para arriba sí Pero por aquí Doña Zumi está más arriba Vamos, vamos, vamos Vale Sí Esto lo habrá se ha convertido en el más peligroso de todos Voy a tener que pedirle que te enfrentes a él Y lo obligues a revelar su plan Ni los dragartos serían rivales para él En la zona de la biblioteca No será en Joe, ¿no? El bardo del abismo Vamos para allá Como es que no nos tenemos que meter aquí todavía Tenemos que ir a por el bardo Vamos para acá Vaya por Dios No sé que me lo iba a contar tan rápido Diría que es una linda sorpresa Pero en realidad no es nada sorprendente Mírense aventurándose a la oscuridad Empeñándose en continuar el camino para venir a verme Él es la única persona que se me ocurre Podría hacer algo así Aún así, tú uniéndote a ellos Eso sí que no me lo esperaba Soy de ganar tiempo con tu charla otra vez Supongo que no son tan avispados como yo pensaba Mire, entiendo que ya han alterado un poco al verme Pero francamente el hecho de que estén tan locos Para hacer un viaje tan largo hasta aquí Es un problema para mí Así que tendremos que acabar ese exceso de energía Con algo de ejercicio De acuerdo Así se calmarán un poco Y me escucharán de una vez Que se encarguen los totems Y ya está Pare, pare Mi vida está pasando Adelante de mis ojos Esa mujer de pupilas finas ¿Cómo se llama? ¿La conoce? Sumi Ese reptil hizo un buen trabajo Imitando a la forma humana Los tragartos de las profundidades Son extremadamente inteligentes Y evolucionan con rapidez Se cuentan leyendas sobre esto Desde hace miles de años Sobre los humanos tragartos Son un tipo de nombre Que solo se recurriría a Paymon Bueno, este nombre viene De la antigua leyenda de Encaromilla Cuando los tragartos de las profundidades Fueron derrotados Comenzaron a evolucionar Para sobrevivir Eso quiere decir Que imitaron al bando ganador En algún momento Aparecieron tragartos Que eran indistinguibles Entre los humanos A excepción de sus pupilas Estos eran los humanos tragartos Cuenta la leyenda Que se infiltraron en Encaromilla Poco a poco Numerosos altos cargos Ocuparon numerosos altos cargos ¿Les recuerda a alguien? Las pupilas de Sumit Tienen forma vertical Sí Con buena luz es posible ver Las pupilas de los reptiles Con líneas verticales y finas Una evidencia que los traicionó Frente a sus narices Pero ella nos está ayudando Solo los utiliza Para vengarse de mí Formó una alianza Con los tragartos Dije que sumiría Todo Encaromilla En la oscuridad Para que ellos pudieran Emigrar fuerzas de elite Hacia el Deinichi Mikoshi Y así rescatar a los suyos Que fueron aprisionados A cambio Ellos permitirían A la orden del abismo Atravesar su territorio Con seguridad Y me ayudarían A reconstruir las tres torres Pero ellos no sabían Que la oscuridad del abismo Es un terrible enero Para los seres elementales Entonces ¿Creen que los traicionaste? Los traicioné por completo Para ser honestos Sería humillante Que la orden del abismo Liberase el poder del abismo Sobre ellos Y acabaran yéndose Como si nada Eres pura maldad Bueno aquí es donde estamos ahora Una vez que ella Haya terminado con ustedes Utilizará el poder Deinichi Mikoshi Para reprimir a los pólipos De coral Y crear la oscuridad Con la que proteger A los tragartos Probablemente Estén subrigiéndose En la oscuridad Para rescatar A sus compañeros Aprisionados Mientras nosotros Hablamos No queda mucho tiempo Para que corten El origen de la rama Del coral sangriento Si todavía quieren Separar la isla Watatsumi Tendrás que darse prisa Pueden utilizar el mecanismo Que dejé atrás Para guiar la luz Y disipar la oscuridad En el de Inichi Mikoshi De verdad creen Que tienen otra opción Llegados hasta este punto Para mí este solo Es otro viaje inútil En Karomigia Aunque tampoco es un problema Ya que en realidad Estoy bastante al margen Dentro de la orden A diferencia de otros compañeros Que se entregan tanto A servir a su alteza Yo estoy interesado En asuntos más intrascendentes Rayos El tiempo vuela Será mejor que me vaya Hasta luego Y me da otra pieza Claro nos falta la de ella Se escapó Realmente le pegamos Un palizote Le pegamos un palizote Y el colega se fue Los curamos aquí un poco Y vamos a ver a Sumi A ver Sumi Está en el mismo sitio Que antes Vamos a interrogarla A ver por qué Dicen que es una mujer lagarto O un lagarto Un hombre lagarto Que parece una mujer ¿Por qué se me lagamos así? La medida de los soldados Fueron evacuados Venga Vale A lo mejor tenemos que Quiero enfrentarnos al otro lado De todas las profundidades Ahora Utiliza los mecanismos Para guiar la luz Los mecanismos Para guiar la luz Aquí Venga Vamos a ir al primero Vamos a hacerlo en orden Primera isla Segunda isla Tercer isla ¿Vale? Plataformas Que suben Y llegan hasta ahí arriba Esto es nuevo Vale Vamos a empezar Desde abajo Entonces me hay un cofre ahí Esos son los cofres Que decía la gente Que estaban en el aire Se supone que hay dos ¿Vale? Ya que estamos aquí Pues lo vamos a conseguir Y tan tranquilo Vamos allá Esto no aparecía antes ¿Dónde no está esto? Por aquí A ver Vale Mira esto por aquí Vale Acerca todas las escaleras espectrales Y utiliza la caja de armonización Para activar escaleras especiales Vale Muy bien Y yo me caigo A ver si me acerco aquí ¿Aparecen? Bueno, aquí Venga Por lo menos no la he liado tanto Vamos a ponernos acá asuja Porque es que si no Vale ¿Es por aquí? No Solo por aquí Vale Por aquí un texto Y por aquí ¿A dónde va? Allá Vamos primero por esta Aquí Sin correr mucho Y aquí estaría el primer cofre ¿Vale? Vamos a A marcar un poco en el mapa Aunque vosotros habéis visto Como he llegado ¿Vale? Aquí está el primero ¿Vale? ¿Hay alguna más? No No hay una escalera Así que bajamos tranquilamente Así que bajamos tranquilamente Aquí están las otras escaleras Vamos subiendo Aparece aquí una plataforma Vamos a usar esto A ver si hay otra Allí Y aquí Cambian Espérate Por ahí hay un hueco Con un torbellino Por aquí hay otra Vamos a ir hasta aquí Que está más cerca Vamos a ver Está el otro cofre aquí El segundo Perfectísimo Aquí lo tenemos Vale, perfecto Está guay esto de las escaleras Vamos para acá Y aquí hay un torbellino De estos Bonitos Vamos a meternos ¿Y qué nos lleva ahí arriba? Vale Lo activamos Vale, tenemos la primera activada Pues vamos ahora al segundo lugar Vamos aquí ¿Vale? Como estáis viendo Aquí están los cofres Que nos fallaban Vale, los dos cofres Que nos fallaban de aquí Los acabamos de encontrar Y ahora nos quedarían Los otros dos cofres De cada sitio ¿No? A ver Ah, amigo Mira cómo vas y sube Y hay un botón de anemo Aquí para activar Que eso creo que no estaba antes ¿No? Mejor que con el viento Subimos A ver, me da la impresión a mí Que esto no estaba antes aquí Vamos para acá ¡Eh! No, 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 no Ahora Caemos aquí Sube Ahí está el final Y aquí hay otro cofre Bueno, al final No lo sabemos Pero aquí está el cofre El tercero De lo poblador A ver Esto sube más Vale, así que vamos a ver Si podemos cambiar Las escaleras A ver Para allá Para acá Para allá Vamos para acá Hay que revisar todo Vale, nos metemos aquí A ver, a lo mejor ahora No nos lleva ya A A la parte alta Si no nos deja cerca ¿No? Vamos a ver Vamos a ver Por aquí Que parece que aquí hay Hay otro cofre Aquí está el otro Perfecto Terminado Esta parte de aquí Tenemos los dos Que necesitábamos Ahora A activar la luz Vamos por acá Muy bien Ahí estamos Y pasaríamos al siguiente Que sería este de aquí abajo Que fácil está haciendo esto A ver Si no está relajante Y todo Me siento hasta bien Vale, vamos para acá Hay un Torbellino Eso, ¿no? Sí Hay una cosa de estas Para irnos para arriba Creo que antes no estaba Todavía me acuerdo De la gente que me decía ¿Cómo consigues lo de arriba? Tal Coño, vas acabando las misiones Es que fíjate que fácil es Y me metí en presión Para que cogiera los cofres Y era como Si Si no se puede Si no acabas todas las misiones De aquí Bueno, no se puede Seguro que sí se puede, ¿no? Pero Pero es en plan Realmente Vas a tardar lo más grande Primera Estoy fijándome Donde hay cofres O donde puede haber cofres En las plataformas Aquí se supone Que hay dos más Supongo que tendrán Que estar relacionados A las que tienen Escaleritas Mira, ahí puede haber uno Vamos para acá Muy bien Ese salto Que he pasado ahí Bueno, volvemos a repetir El personaje hizo Una gilipollez Una cabriola ahí Que flipa Me acabo de quedar Con cara de orco ¿Sabes? En plan de Y eso que acaba De hacer casus Ahí en el salto Es como si Como si la inercia Lo hubiera empujado Hacia la muerte Repetimos Venga Mira, pues llegamos a tiempo Vamos allá Ahora sí que no voy a saltar Antes de tiempo No voy a hacer esa tontería Chicos, no saltéis Antes de tiempo Que os vais al agujero A ver Aquí Vale Si activamos la caja Aquí está el cofre Vamos para allá Primer cofre volador De esta zona Necesitamos otro Aquí No pinta que haya otro Allí Mira, ahí Vale Las escaleras son trampa Venga Aquí Y luego de aquí Allí Y luego de allí Allí Vale Son estas las que se activan Perfecto Son las que necesitaba Otro más Ya tenemos todos Los cofres que vuelan Activamos esto para acá Dime que no me va a llevar Un portalito Que va a ser Un saltito mini mini Por favor Porque me mea Pues si lo hizo Si Si que lo hicieron Si Que todas las luces Apuntan Uh, que guapo Bonito Técnicamente hablando Nunca nos mintió Vamos al Deinichimikoshi Vamos para allá Venimos por aquí A ver Que es arriba otra vez La madre me trajo Vamos para acá Tenemos que ir al agujero Al boquetito Vamos por aquí Tutututum Y para allá Tenemos que bajar Nos vamos a enfrentar A los dragartos Que están abajo Vamos a ir a enfrentarnos A los dragartos Evidentemente No sé si quiero enfrentarme A ellos con este equipo Pero lo voy a probar Me hace ilusión probar A ver Cuán fuerte puede ser Este equipo Contra los dragartos Vamos a seguir Aquí bajando Si bueno Sabíamos que venían Sabes No era No era un secreto Una sumi Vale Vamos con este Que le pegue ahí Que le pegue Muy bien Trabajas para mí Ah vale Que no está muerto Pensé que sí Ah que acaba de revivir Ah vale Que hay que matarlos Ahora a la vez Vale 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 Muy bien Muy bien No lo sabía Vale Pues eso tiene una oscuridad Espérate Que igual es eso Vale Vale Sí Pero es que no puedo bajarlo Hasta que lo le pegue con Kasuhi Y lo tira al suelo No va a bajar Pero es que claro Ahí estamos A ver Que se encargue ahí El de hielo al suelo Ahí está el suelo también Va a ser un ser esforzoso Y ahora a los dos muertos Venga Yo también soy un burro Para estas cosas Las querías de rescatar Sumi de verdad Es una humana lagarto ¿Dónde estarás? Regresamos arriba Venga Regresamos al Dainichi Mikoshi Vamos para allá Ese Sumi Oh que pasó ¿Qué estás haciendo aquí? Desastre Ahora me pica la curiosidad ¿Sale bien la presión de rescate? Algunas queridas de dragarto Fueron rescatadas Antes de que llegáramos Pero los mayores Y débiles regresaron al agua Para esconderse Después de que derrotáramos A los élites ¿Eres un humana dragarto? No tengo intención De darle la explicación Así que puedo decirles Que sé perfectamente Interactuar con los humanos Solo pueda Que interactuar con los humanos Solo pueda acabar en traición El conflicto De las tapas especies Continuará para siempre Antes de marcharme Destruiré esa luz No se acerquen más Y no intenten atacarme Por sorpresa Esta torre parece Escuchar mis deseos Solo tengo que pedirlos lentamente Y entonces cambiará su luminosidad Si así lo deseara Collapsaré en temer Con un simple chasquillo de dedos Puedo destruir esta fuente De gran dolor Para el otro dragarto ¿Pero por qué? ¿Por qué no puedo hacerlo? Esto es más grave Que perder el acceso A la rama de coral sangriento ¿Qué vamos a hacer? Dale la manita Sumi, ¿reconoces esto? Sumi recuerda su colgante Y lo junta junto a los demás fragmentos El símbolo de Enkanomiya De Orogashi ¿Tres serpientes enroscadas? Este colgante ha estado conmigo Desde que obtengo uso de razón ¿Por qué encaja con sus dos piezas? Presiento que tú ya sabes la respuesta No seas ridículo ¿Quieres decir que yo? Uno de Kokomi Otro del Dainishimikochi Y otro de Sumi Perteneces a la isla Watatsumi Yo crecí con los dragartos Mis únicas posiciones eran este colgante Y unas cuantas cajas de libros Aprendí la lengua y la escritura De los humanos con ellos Pero no mucho después de eso No quedó ni un solo ser humano En Enkanomiya De repente se yo Completamente desolada No pude tener contacto Con los humanos hasta hace poco Aprendí lo que significaban realmente Todas esas cosas De que me quedan en los libros En los libros se mencionan cosas Que yo nunca comprendía Hasta este momento Las personas pertenecen Al lugar donde nacieron Pero las criaturas Pertenecen a ellos Donde tienen alimento Yo soy un dragarto No una humana Así que regrese al lugar Donde pertenezco Supongo que el Dainishimikochi No me concierta Pero regresaremos algún día Ahora anticipo esta posibilidad Pero creo que no tengo El fragmento de Kokomi Vale Vamos a ir a go A Kokomi-sama Kokosama Abandonar Kanomiya Y voy a hablar con Kokosama Vamos a ir a Inazuma Vamos a ir a Watatsumi Y aquí al punto de transporte Vamos a hablar con Kokomi Vamos con ella A ver Kokomi Que nuevas historias Me tienes que contar Los soldados me resumieron En lo que pasó Colaboramos con un amigo Llamada Sumi Para eliminar la oscuridad Y después las cosas Se volvieron muy extrañas Veamos que se siente un poco mal Por haberle dado tu colgante No hay por qué disculparse Como dije La isla Watatsumi Y ahora no necesitamos Vale Cuando Omikami de Watatsumi Reanalizó la corte Lleva a cabo Reformas en Enkanomiya Los tres colgantes Se entregaron Al de Inichi Mikoshi Al linaje Sangonomiya Y a los pasillos De Watatsumi Uno de los pasallos Uno de los soldados Pensó que Sumi Era uno de ellos Pero en realidad Sus pupilas verticales Revelan que era una reptil Nos engaña a todos Eso no es cierto Los pasillos de Watatsumi Normalmente tienen La mitad de forma humana La mitad de forma de reptil Lo que simboliza Que son parientes De nuestro dios serpiente Al menos antes eran así Pero con el tiempo Los pasillos acabaron siendo Como los humanos A excepción de sus pupilas Los humanos tragartos Y los humanos reptiles Son pura ficción No hay pruebas de su existencia En los documentos confidenciales De Sangonomiya Omikami de Watatsumi Usó todo su poder Para crear la isla Watatsumi Y después de eso Se fue debilitando No nacieron más paseos De Watatsumi Después de eso Pero en los rejitos Se menciona A la última pasaría de todo Pusimos todas nuestras esperanzas En ellas Y va a ser quien Ayudera a los tragartos Y a los humanos A comunicarse Pero cuando apenas Era un bebé Ella y el amigo Que la cuidaba Fueron atacadas Por los tragartos En la frontera De Encanomigia Se pensó que murió Pero la criaron Es una descendiente De Omikami De Watatsumi Pero ella se quedó Un dragarto Por ahora el asunto Queda resuelto Todo gracias a ustedes Perfecto Misión acabada Además hemos encontrado Los seis cofres Que faltaban ¿Vale? Por cierto chicos Se me había olvidado Antes de terminar Que nos queda Esto El aullido de hielo Y trueno Acabarlo en nivel extremo ¿Vale? Vamos a ir al desafío Lo vamos a acabar en extremo Para terminarlos todos de golpe Vamos a bajar A ver si no me mato Vale vamos aquí a esto Lo activamos Y lo vamos a poner En extremo ¿Vale? Directamente para hacerlo En la dificultad más alta Y acabarlo ¿Ok? Vale vamos para acá Perfecto aquí Para que peguen un poquito Los rayitos Venga Que los rayitos se encarguen Luego bajamos al dragarto de arriba Y ya está Con tranquilidad A ver para acá Golpe Vale Otro No importa que nos quiten energía Da igual Aquí lo que buscamos Es tirarlo ¿Vale? Da igual lo demás O sea la caja de armonización ¿Vale? Vamos a sacar Ahora la cura Cuando podamos Ahí Sigan cayendo Perfecto Vale Que siguen cayándose ahí Esto Perfecto Perfecto A ver Kanaki Guay No importa que me peguen Si tengo Tengo sanación Vale Vale Saltamos Le damos a todo el mundo Vale Están ahí Estoy intentando tirar el ulti Me ha matado Me ha matado No pasa nada Estos bichos No son muy habilidosos Yo derrotándolos Vamos a ver que los totens Se los carguen Ya está Lo terminamos en extremo Dificultad máxima Y vamos a cobrar A pertenecer Y como siempre Y como siempre Os digo Muchas gracias Por haber visto el video Os quiero muchísimo Y hasta la próxima Hasta la próxima